Faltan pocos días para la realización de la edición 2014 del Concert de Mecenas. Así es, Rosana, nos estamos preparando para el nuevo Mecenas Live on Stage 2014, que va a ser en el Teatro Vera. Una apuesta diferente porque vamos a incluir mucha música en vivo, banda y mucha coreografía. Esto va a ser el 15 de octubre en el Teatro Vera a las 20.30 horas. Profe, ¿cómo se están preparando? Sí, buenos días. Y bueno, la verdad que venimos con muchas ganas. Este año es increíble las ganas que le están poniendo los alumnos. Se lo ve con más confianza, con más ganas de querer bailar, digamos. Y bueno, estamos a full. Creo que llegamos muy bien para este año y con mucha fuerza y muchos compromisos. ¿Qué ritmo se van a poder ver en este nuevo concert? Este año presentamos rock and roll, el rock and roll de los 80. O sea, vamos a ver mucho rock and roll. Tarea difícil, no es fácil bailar un rock. Exactamente. Al comienzo como que a los chicos les costó un poquito aprender los pasos, pero gracias a Dios, con el compromiso de ellos pudimos sacar adelante todas las coreografías. Además, un ritmo que es ajeno a su edad. Exactamente. Bueno, por eso mismo costó un poquito al comienzo, pero rápidamente se fueron implementando el ritmo del rock and roll en su cuerpo, digamos. ¿Por qué ir al Teatro Vera? ¿Por qué? Porque se van a encontrar con revelaciones. Realmente no. Este es un espacio donde los chicos lo que tratamos de hacer es desarrollar las potencialidades que tienen y se van a encontrar tanto padres como cualquier persona que vas a ver con lo que son capaces de hacer. Van a sorprender realmente. Reiteremos día, lugar y hora. Teatro Vera, 15 de octubre a las 20.30 horas. Los esperamos. Gracias, Rosana. ¡Gracias!